Hoy me dio pa' ti, me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vienen encharcadita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Romante, easy, fácil En cuatro pero con las taxis, retroclassic Modelame los pantisitos, los Versace Tú besas como un intro, mijo, siempre cachis Mami, ámele a tu li, encima de mí Ese booty, tú eres el king En la cama como si estuviéramos en un ring Fiji con el taxi, pa' ti siempre es un sí Creativo y sexy, es que la nena es así Y yo la tengo crazy, nunca me dicen maybe Por encima tú el whipped cream, se la de menstruar Y le gusta to' lo caro, lo vivía de baby So, baby, hoy me dio party Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Va querida pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Bien encharcajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Hoy es un buen día pa' buscarte y bajar tensión Quiero satisfacción contigo Oh, baby, ¿cómo te explico? Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola, disculpa la hora Quería verte, tú no te enamoras, mora Pero sé que fuma Así que aprende, bebé Quítame Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby Ken Swift, Echo The Lab